Hoy hacemos lunes del limón. Para el de lleno vas a necesitar dos huevitos, azúcar, ralladura de limón, juguito de limón y batimos. Llevas a maño María y cuando espesa, rega manteca, caldo del fueguito, tapalo con un fil y llévalo a la heladera. Para la masa vas a necesitar manteca pomada, azúcar impapable y mezclaro hasta formar una crema. Rega una yema, la encerca de vainilla y la harina. Formas la masa, tapas con un fil y a la heladera. Sacala de la heladera y este vas con palote grandote. Cortala el lunes y al horno. Una vez listas, espolvorear con azúcar impalpable las tapitas. Ponerle higiene en la base y las tapas. ¡Guau! ¡Qué intentación! ¡Mirá que te estoy mirando! ¡No dejes de hacerlas! ¡Los quiero! ¡Hasta pronto! ¡Ahí es! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡No dejes de hacerlas! ¡No solo de dos alimentos! ¡Suscríbete!